recientemente el manga de boruto se está poniendo bastante loco al grado de llegar a la supuesta muerte del uzumaki menor si de boruto uzumaki aquel que se supone ser el protagonista dentro de la historia pero si leemos un poco el título de dicho anime sabremos que esto en verdad si significa una realidad pero que también puede ser que el segundo nombre tome el protagonismo lo que quiero decir que tanto bruto como naruto son protagonistas de la historia lo que significa que quizás boruto pueda morir esto lo que quiero decir es que por esto se llama por uto naruto next generations porque también habla de naruto y habla de por uto lo que nos quiere decir que quizás nos dejen un poco de tiempo sin boruto para poder enfocarnos en naruto y lo que va a pasar con él en este futuro próximo si quieres saber qué va a pasar con boruto o qué podría pasar si en verdad morirá o quedará en coma o algo extraño pasará por favor permanece en el vídeo análisis analizando la situación en general Encuentro muchas variantes para poder entender que pasará en un futuro próximo con Boruto. Trataré de enumerarlas del 1 al 5, 4, 3, 2, 1, no sé exactamente. Pero les daré un top, no con valor redeterminado, sino simplemente un top para saber que podría o no pasar con Boruto en un futuro próximo. Número 1. La más normal y más corriente de pensar es que Boruto en verdad morirá, obviamente aparecerá. ¿Por qué? Porque en el futuro próximo, en esa animación barra manga capítulo 1, donde vimos a un kawaki adulto batallando contra un boruto adulto, nos indica que en verdad este no morirá, lo que le quita peso a la trama. Pero quizás nos dejarán a Boruto muerto un tiempo para que la cosa crezca y cuando éste de alguna manera extraña reviva, puede encontrar el mundo destruido. Número 2. Sasuke Uchiha se sacrifica para salvar a Boruto. Esto ya lo he comentado en el pasado algunas veces ya, donde cree una teoría que te decía que Sasuke se sacrificaría para poder recibir el karma de Boruto y así dejar atrás la transformación de Mumoshiki dentro en el cuerpo principal de Boruto, dejando su marca en el cuerpo de Sasuke y de esta manera resurgir. Y que por esa razón traía su katana, traía su capa y traía ropa parecida a la de él, para una especie de honor a lo que fue su maestro por haberle otorgado otra parte de vida. Recordemos que Sasuke le dijo en un momento que él haría todo lo posible para que Boruto no afectara a la aldea, y esta es una manera muy posible de ver. Número 3. Algo loco pero posible, algo que verdaderamente sería interesante, ya que Naruto lo presenció en primera mano aquella vez cuando Gaara murió. Seguramente con esto ya debes de saber a qué me refiero, posiblemente Naruto utilice el jutsu que vio de la viejita Chiyo en aquel momento para transmigrar su vida a la de su hijo Boruto. En este caso, este jutsu como todos sabemos, le quita la vida a Naruto, y eso sería genial, porque haría que Kawaki se sintiera vacío, tras saber que este hizo todo lo posible por salvarle. Pero desgraciadamente, Naruto decidió otorgarle su vida con el jutsu de transmigración de vida a Boruto. Número 4. Posiblemente, Momoshiki utilice toda su fuerza y un jutsu extraño para poder salvar la vida de su vasija. Por obvias razones sabemos que no permitirá el arranque en la vida una vez más, y seguramente tendrá una técnica que podrá hacer que Boruto sobreviva. Esto podría contar como un suceso extraño, algo que no sabíamos que podría suceder, una técnica secreta o sutsuki que jamás conocimos, y lo podríamos tomar como el factor sorpresa que seguramente Kishimoto dejará justo para este momento. Ya que muchos sabíamos que algo raro pasaría, pero nunca nos imaginamos que en verdad Boruto podría ser atravesado por Kawaki y en esta transformación. Algo extraño, sí, algo fuera de control, sí, algo que ha cambiado el rumbo de la historia completamente. Ahora lo que pienso es que quizás, Momoshiki utilice todo su poder para poder resurgir desde las sombras, actualizando la base de datos del cuerpo de Boruto y así, quizás, regenerándose. Número 5. Toneriya Tsutsuki aparecerá. Por alguna extraña razón, tras este ser, el guardián de Boruto, aparecerá, ya sea en su subconsciente o terrenalmente. Aunque creo más bien que será en su subconsciente, porque como todos sabemos, Toneriya Tsutsuki no puede viajar a la tierra. Es entonces que, con alguna extraña forma, despertará algo oculto dentro de Boruto, quizás una regeneración instantánea, ya que este es el elegido para salvar al mundo de la amenaza que está por venir. Lo que nos indica que quizás Boruto pueda ser salvado por Toneri y esta vez en enlace de lente de la luna con el chiquito de la aldea de la hoja, se vuelva una realidad y es posible que próximamente lo veamos quizás entrenando con Toneriya Tsutsuki. Cabe la posibilidad que Toneri, con su fuerza, logre crear un portal o activar algo dentro en el cuerpo de Boruto para que Boruto se traslade a la luna y nadie sepa dónde se encuentra. Número 6. Boruto quedará en coma. Quizás todo esto pasará. Kawaki será extraído por Kode. Naruto quedará en shock tras ver a su hijo morir. Kawaki pensará incluso que ha muerto, lo llevará a la aldea de la hoja, servirá para que Sarada despierte un nuevo poder en su ojo, quizás todo el mundo llorará por él, su familia, su madre, sus abuelos, etc. Entonces cabe la posibilidad de que Boruto quede en suspensión. Algo así como muerto pero no. Ya lo he visto en otros animes, en otras historias, donde el sujeto queda muerto supuestamente, pero al ser un poder tan divino el que poseía, su cuerpo queda congelado, como invernación, como si fuera una especie de coma, esperando el momento en que el cuerpo se recupere o en que éste sea llamado. Boruto, no sé si han visto la película de la liga de la justicia, de Superman, etc. Vemos que supuestamente Superman ha muerto, pero de un momento a otro, todos utilizan su poder para traerlo de vuelta a la vida, ya que éste es un ente superior que puede decirse que murió, pero realmente no puede morir. Entonces pienso que algo similar podría pasar con Boruto y éste logra estar en coma algunos años y cuando despierte, todo habrá terminado. Cuéntame que tú piensas al respecto. ¿Crees que todo esto que te estoy diciendo cabe la posibilidad de que alguna de estas suceda? Cuéntame cuál te gustó más, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Recuerda que yo he sido tu amigo de Jagerjero y que estaré aquí siempre y cuando tú apoyes este canal a seguir existiendo. Osdata, no es la misma camisa. Soy de las personas que tienen mucha ropa del mismo color. Namaste, Dios te bendiga. Gracias por ver el video.